Música 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 A lastimarte Solo vengo a enseñarte un corazón que está muriendo Y me han dicho que ya no tiene remedio Pero yo sé que el remedio está en tu voz Solo vengo a pedirte perdón por el mal que leíte a tu amor Arrepentido estoy, regresa a mí por favor Amémonos de nuevo como antes Robémonos la luna en este instante Y ahora grígate, oh grígate Déjame intentar recuperarte Amémonos de nuevo como antes Robémonos la luna en este instante Y ahora grígate, oh grígate Déjame intentar recuperarte Amémonos con todos los sentidos Regresame tu amor aquí conmigo Y olvídate, oh olvídate Que nada volverá a lastimarte Amémonos con todos los sentidos Amém Ambé